Antes de que empiece el video, pasó algo bastante, bastante inusual en este video Pasó algo que no nos esperábamos y pues, esto es lo que pasó Ay no, que equilíbete, que no pasó nada, esto sí pasó, pendejo de mierda Mamá interrumpe a su hijo el video Alza eso, alza eso, mira eso, alza el payaso, alza el... Sí, mamá, ayuda, espérame No, ya, si no grabamos, no como, mamá Por favor Es tiroso, si no me dan un pez Ay, no es cierto, no le crean Así que si quieres un video con mi madre Y paramos de comer para poder, para que esta familia tan humilde Que come en platos de cartón y así, pues, pueda comer Pues deja tu like, porque si no, no comemos Así que por favor deja tu like, si queremos unos 5 mil likes Pues sabré que quieren un video con mi madre Así que se los dejo en sus manos, chicos Y corre, video Ay, que equilíbete, que la verga me la pelas, pendejo Naja el puto Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les traigo algo aquí en Minecraft Así que primero que nada, vamos, dejen su like Porque si no, no puedo comer, vean Aquí tengo a un pequeño amigo venezolano ¿Dónde está el bizcocho? Que si no... Por aquí, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Veanlo Si no dan like, él no puede vestirse Él no puede comer Está triste Está tan blanco que no puede comer Así que por favor, ocupamos de su ayuda, amigos Que con su like, él pueda comer Por favor, dejen su like o se va a morir de hambre Veanlo, está todo triste Mira, aquí soy yo Dinero, por favor Bueno, ocupa comer Así que bueno, chicos Por favor, espero y dejen su like, por favor Si no, se va a morir a la verga Pero bueno, estamos en un... Vamos Estamos en UHC Y vamos a estar haciendo lo siguiente, amigos Primero vamos a darle OP MC Nájel MC Nájel Ok, perfecto OP, OP, OP Venga Decido OP Y vamos a darle a OP a mi amigo el bizcocho OP E... Viz... Co... Si... Pinche nombre culero Aparte de venezolano eres un nombre culero Mira, joder, tú es puta madre Bueno, ya te dirí OP Entonces el punto Pónganse en canemoe de uno Y van... Van a sacar lo que ustedes quieran Yo sé que esto igual me vieron con mi amigo en mi canal de mi amigo Dagar Pero es mi amigo Pero y él me dio el chance de hacer esto Bueno, no me dio chance Pero ya le preguntaré después Madre mía Saquen cosas Sáquense pociones de fuerza Sáquense Manzadas de noche Si quieren La verdad me vale madre Sáquense afilado Apilado 5000 Si quieren también Ok Vamos a ponerlos Fire aspecto Vamos a ponerlos de todo Entonces vamos en el aspecto de fuego Ahí está Así que ahí déjenlo Vamos a ver Poder 3 Vamos a ponerlos un poder 5 Con flame Ahí está Gracias por poner esa madre Fuego ¿Dónde está? Aquí está fuego Y protección máxima La vamos a poner también ¡Ya! Deja de poner todos los putos A la briga ¿Quién me marcó? A ver Protección 4 Venga 2 ¿Cómo van amigos? ¿Ya se pusieron todo eso? Muy bien Muy bien Estoy encantando Un poco Un poco Afilado 5 Si quieres ahorita yo te lo doy Y aspecto de fuego Poder 5 Y fuego Ya nos quitamos la armadura Gamer Y nos ponemos aquí La protección Al rato voy a subir Otro video amigos No sé si No sé si el video que está viendo ahorita Es el primero o el segundo Pero el punto es que voy a subir 2 Así que Ahí alta Atentos al canal por favor Ahí está la cañita Ok Vamos sáquense ¿Se van a sacar manzanas de noche o qué? Claro Claro Sí amigo Ok yo también Manzanas de noche Unas cuentas No mamá No me interrumpas Por favor No si Ve Ayuda 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 Mamá interrumpa a su hijo Alza eso Alza eso Tira eso Alza el payaso Alza el Sí mamá Ayuda Espérame No ya Si no grabo No como mamá Por favor Por favor Por favor No 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 le hagan caso Lo peor es que están viendo No las están viendo Se está riendo Ay que gritas tú Ya Ya se fue por fin Ahora hagamos travesuras Amigos Hagamos travesuras chicos Rayos ya regreso Puta madre Venga vamos rápido Después de ese corte tan brusco De que mi madre llegó Me chingó todo Pues aparte que se me crashó El minecraft Eh pues Pues eso O sea nadie esperaba Que mi mamá llegar ahí Me empezó a gritar de pendejadas Y bueno Ahora estamos en otra partida Ya que como se me crashó Pues perdí la partida anterior No pude grabarla Pero aquí ya estamos ya con creativo Tenemos de todo Vean todas esas cosas Pro T4 Pro T4 El filo 5 Y rompibilidad Aspecto de fuego 2 Poder 5 Tenemos mucho más cosas Quítate el puto pen Ángel de mierda Vamos a poner una manzana de Notch Y ahora la que vamos a hacer Uy de verdad Yo no tengo manzana de Notch Hijo de puta Ah toma Toma yo te doy Toma yo te doy Eh gracias amigo Ahí está Te doy la mitad Ahora vamos Vamos a matar gente Ya queda muy poquita gente Pero bueno Aparte que es Notch Y aparte que no hay tanta gente En el servidor Pues Pues ahí estamos Ahí estamos Venga 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 Vamos 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 Ángel de mierda Voy a tepearme Tepe de ajú Cero Cien Cero Uy Menos mal Tepeate en ángel Tepe Viscochitos De ajú Venga Estamos en el cero cero Para acelerar las cosas ¿No? Yo digo Claro que sí compañero No usen pociones de fuerza Solo vamos a usar lo que tenemos ahorita ¿Sí? Venga Vamos a matar Sí, sí, sí Lamentablemente Ya tengo Siento que Viscochitos Sí tiene Lamentablemente Ya tengo 40 Pero si no hay fuerza encima Pero Uy Vea lo que le bajo De un solo arcazo Uy De tres arcazos Básicamente lo matas Otro Voy a matar todos más Está un corazón Está un corazón Que se muere Se muere De nada Márame Este es mío Este es mío Así desnudo Así desnudo Voy a correr Putos bastardos Vénganse a la verga Ah Mira me tomo una notch de espalda Para que no vea que es notch Y continúo Muerte a los herejes Ok Tiene 16 Está bien ahí Ahí va bien Ahí va bien Ok Perfecto ¿Cuánto tiene de vida? No sé Pero lo vamos a matar Uy Toma Vamos 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 Lo chido de esto Es que nadie tiene Lo que nosotros tenemos O sea ni de pedo Es para trolear un ratito Estamos en el título Del WC Dice WC Troll Así que si no saben leer Son autistas Tienen escuela trunca Exacto Si suben videos a internet Pues no creo que entiendan Así que no es mi problema Tanto Así que bueno Venga muerte Muerte los herejes No sé por qué no se muere Tan No se muere Es que no tengo fuerza No sé por qué no se muere Ok ya se murió uno Eh ¿Dónde está The Horse? Uy No sé Ah para acá Mira para acá Para acá Se muere la verga Se muere la verga Mira un jugador Quedan solos 4 jugadores Podemos ganar esto Podemos ganar esto Ya ganamos Tres Pa 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 Ese tiro fue como muy certero ¿No? 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 Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Déjenme, déjenme Déjenme a los últimos Déjenme a los últimos Ok, ok, ok Va Déjenme a los últimos Déjenme a los últimos A mí Yo quiero matar Este wey Wey ¿Por qué putas corres? No te voy a matar Bueno, no te voy a matar Entonces, mientras tanto Vamos a hacernos unas cotufas O sea, unas palomitas de maíz Amigo Voy a hacernos una Sí, sí, voy a estar ¡Puta moto! ¡Cállete! A ver, mira Un Brian Güey Este 0-0 es una mierda ¿Saben? Una completa mierda Qué asco de 0-0 Pero bueno Es lo que tocó Así nos tocó vivir Así como a mí me tocó ser youtuber Pues así Ya Puta madre Puta vida Ah, mira Tengo Ah Venga Venga Vea Lo que voy a hacer Bueno No sé si hacer esto, amigos Nahel, nahel No, perdón, perdón Nahel ¿Quieren que ya les gane O qué a la verga? Nahel, perdón, nahel, nahel Perdón, en serio, nahel Nahel, en serio Nahel, en serio Nahel, en serio Que se muere Ya muere este puto ¿Dónde están, amigos? Aquí, pará 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 Ok Tírate ahí a la verga Uy Uy, uy Se cayó Pero bueno Lo bueno de esto es que yo puedo hacer MTP TPC Uy, le está pegando con el arco ¿Dónde está el otro? Aquí ya no tiene escapatoria alguna Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto GG Y queda uno, ¿no? Sí, sí, sí Aquí lo tengo Ok, voy a hacerme TP, amigos Ame TP, ame TP A chinga ¿Qué? Puto Nahel Eh Pelea Quiere pelea Quiere pelea Es puto creativo Más bastardo infiel Ah, ¿cuál? Creativo yo me puedes pegar Con creativo no me puedes pegar No sé que no te pude pegar ¿Cómo no? No le va a ganar No se le va a ganar Pendejo a este Está muerto ya, pues Que me mate Que me mata Intenta matar Me puto Que te termine matando Con tu in-8 No, no ¿Cómo va a ser eso posible, amigo? ¿Cómo va a ser eso posible? Lo que podría hacer yo ahorita Sería Tepearme a él O tepearlo a él A mí A una superficie Bajo de la tierra Para que ya no pueda escapar Pero no soy tan asqueroso Bueno, de hecho sí Nahel, ponme velocidad, porfa Velocidad 2 Sí Con el creativo también Ahí se puede hacer eso Uy Es bueno el men, ¿eh? Claro Ponme velocidad, pues Barra, F Ay, gracias Exactamente velocidad 2 Pero Me sirve El line se me va mucho Con esta velocidad Se me va mucho line Se me va mucho line Perdón, amigos Si están viendo esto Saben que soy manco Saben que soy malo A la verga ¡Wey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Casi me mato a la verga! Cabrón Casi te mata ¿Qué dices? ¡Ey! ¡Wey! ¡Wey! ¡No puedo hacer nada! ¡Por favor! ¡Quítame eso ya! Quería ser la tierra Ahí se puede Quítamelo, por favor ¡Quítamelo! ¡Wey! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Me cago en todo! ¡El da horse! ¡Por favor, Nahel! ¡El borde! ¡El borde! ¡Lo maté ya la verga! ¡Gigi! ¡Woo! ¡Wey! Esta velocidad Yo no la quería Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se? No podemos decirle que no Al creativo Bueno chicos Espero que os haya gustado Bastante Si os recuerdan Dejar Por el segundo video Pero hoy hubo dos videos En el canal Así que vayan a verlo Si no lo han visto Y bueno Yo soy Ajoz Y nos vemos En el próximo video Hecho se me bullio esto Espérenme Ahora si Adiós ¿Espera la señora? Adiós ¡Eve!